Hola chicos y chicas de YouTube, ahora lo que vamos a hacer es cómo hacer tu maquillaje para tu primera cita Lo primero que vamos a hacer es usar, lo he pintado de color azul Color blanco, diamantoso, o sea sin color Verde Rosa Naranja Morado Y amarillo Primero vamos a pintar el dedo gordo Con tu color favorito Y mi tema va a ser el verde Listo Con el dedo del medio, o sea con el, no del medio, con el que puse tú con este dedo Este dedo, vas a pintarlo rojo Perfecto Con el dedo del medio lo pintarás morado Listo El siguiente dedo vamos a usar el azul Y el dedo elegante lo vamos a pintar amarillo Y Bueno, ya lo tengo. ¡Gracias! Cuando ya se ha secado todo, usa la pintura que no tiene color, pero diamantinas para que te dé un color. ¡Listo! Ya que tiene un poco de brillo. ¡Perfecto! Y yo uso este lipstick. ¡Suscríbete al canal! Y así es como terminas tu maquillaje. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!